Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. ¡Wow! Pues vamos a continuar la semana con energías vibracionales. Hay abundancia en algunos signos, abundancia de dinero que les va a ir perfectamente bien. Van a estar con estos cambios vibracionales muchas, pero muchas personitas. Muchas, definitivamente estamos en una semana que todavía abarcamos la luna llena, pero vamos a entrar casi a final de semana con luna menguante. Así de que tienes que estar formando situaciones de equilibrio y vas a estar acomodando ciertas partes de tu vida que sí estás sintiendo, que sí estás canalizando, pero me encanta porque todos se están portando como grandes guerreras, grandes guerreros y, bueno, pues buscan el equilibrio de la perfección, que esa es una de las cosas hermosísimas que están sucediendo ya en muchísimos seres humanos, que están detectando las situaciones negativas, las transforman, las cambian, las visualizan. Definitivamente Saturno va a entrar en Pisces y va a entrar retrogrado. Nos va a mostrar muchas cosas, nos van a enseñar muchas cosas que vas a estar viendo, analizando, pero con grandes enseñanzas. Vas a tomar situaciones con mucha conciencia, vas a estar canalizando, vas a estar sanando todo lo que quieres. Pues definitivamente Saturno viene con una gran autoridad a todos, con todos, con todos y Saturno trae mando, trae orden, pero como va a estar entrando en el signo de Pisces, bueno, pues va a haber un equilibrio maravilloso controlando la nobleza, el romanticismo, sintiendo sensibilidad. Van a andar muy vulnerables muchísimas, muchísimas personas. Pues presten mucha atención porque ya muchos signos están sintiendo esa vibración, esa energía que va a entrar al finalizar la semana. Y bueno, pues hay que estar atentos porque se queda por un buen tiempo. Y ese tiempo va a estar canalizando situaciones diferentes. Yo les he estado hablando de los cambios que debemos de tener energéticos, pues este es uno de ellos, porque no se va a retirar todas estas sensaciones y no se van a retirar. Vamos a estar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre con estas novedades, con estas sensaciones y con estas canalizaciones. Así de que quieres tú analizar las cosas, pero como ya estás en un movimiento giratorio, entonces quieres gozar, quieres vibrar, quieres amar. Y si tú te canalizas por ese lado, vas a poder hacer las cosas energéticamente bien. Pues las decisiones son de cada persona que me esté escuchando. Las decisiones son para vivirlas, para atraerlas, para actuarlas, para cambiarlas y caminar, caminar con energías verdaderamente positivas. Vamos a ver el día de hoy que nos dicen las cartas para todos ustedes y para mis queridísimos aries que están diciendo el tiempo es justo, el tiempo es hoy, el tiempo lo vas a estar canalizando perfectamente bien. Energías vibracionales bastante altas, tus intuiciones, tus percepciones, tu tercer ojo, tus premoniciones. Presta mucha atención con estos cambios vibracionales porque hay señales, señales en el tiempo presente, señales para ti que te llega todo por medio de pensamientos. Lo que estás pensando, no lo dejes ir, déjalo, manifiéstalo, piénsalo y canalízalo. Todo te va a estar llegando aries en esta semana y lo que piensas efectivamente se te da. Va a haber muchos cambios, muchas transformaciones y transmutaciones que te llegan, pero que tú también quieres hacer. Estos cambios son bastante fuertes en tu pensamiento y no actúes con exageración, no actúes así de arranque. Adquiérelos, medítalos, actúalos, agradece, agradece, agradece porque todo lo que tú estás pensando lo vas a estar actuando. Y se te van a abrir como nuevas oportunidades porque quieres tú esas oportunidades que quieres cambiar tanto en relaciones sociales como en el trabajo. Y claro que lo vas a estar haciendo porque sí te va a llegar buena economía. Estás así como algunos, no todos, algunos van a estar con viajes de trabajo o de placer que los van a llevar a cabo y lo están analizando desde ahora. Te van a llegar momentos en que tú quieres algo diferente, te quieres independizar y hazlo. Es muy buen tiempo, analiza primero todas las cosas laborales y profesionales para que tomes muy buenas decisiones, ya que es el momento de actuar con estos cambios que se están manifestando. Para mis queridísimos Tauro, las cartas te dicen si te mantienes en un buen humor, en una canalización maravillosa de alegría, de felicidad. Las canalizaciones son buenas, te van a llegar las situaciones buenas. Así de que cuida todo propósito de vida que traigas entre manos, cuida todo, pero actúalo con alegría. Vas a tomar muy buenas decisiones contigo misma, contigo mismo. Y bueno, pues como que el buen humor es el que te va a canalizar. Esta carta de buen humor, de una sonrisa, de una amabilidad, de un encuentro, de una petición, de lo que tú quieres, eso te va a abrir caminitos que tú estás esperando. Así de que, Tauro, equilíbrate, ya que te van a entrar muchas situaciones de dudas. ¿Cuáles son las dudas que te van a entrar? Bueno, si lo hago, si no lo hago, si lo camino, si no lo camino, si lo digo, si no lo digo. Bueno, pues la luna llena te va a estar ayudando a tomar firmeza con tus determinaciones. Eso no lo dudes. Analiza todo lo que la gente te rodea. Analiza todo y vas a estar, pues aparte de observar, tomando buenas decisiones. Vas a estar aceptando cosas que tú dices, si esto lo tomo, si esto lo agarro, va a ser por mucho tiempo. Y claro que sí, porque te están manifestando dos energías poderosas en esta carta con los ochos que son infinitos. Infinitos. Así de que si analizas y tomas la decisión, va a ser para buen tiempo y para estar analizando canalizaciones buenas. Es el momento de darte, de cuidarte, ya que recibes propuestas nuevas y te va a dar mucha tranquilidad. Vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo. Todo lo que traes en mente, utilízalo con el poder de tu alegría y verás que las cosas van a estar contigo. En algunos Tauro, el amor va a estar relacionándose perfectamente bien contigo. Vas a tener nuevas amistades o vas a tener reconciliaciones, pero el amor está en el aire para todos, todos, todos los Tauro. Así de que canaliza las cosas perfectamente bien y avanza. Para mis queridísimos, Géminis, wow de bonito. Todo fluye, Géminis. Tienes una generosidad extraordinaria, muchísima luz dorada. Estás así con cara de recibir y recibir y recibir. Pues efectivamente esta carta te está hablando con muchas verdades porque todo te llega. Tus relaciones sociales se abren con nuevos caminos. Vas a estarte en esta generosidad hermosa. Te van a abrir caminos nuevos, puede que se te presenten trabajos nuevos. Tienes que estar actuando en cosas, en todos los medios de comunicación para sacar provecho de lo que tú traes en mente. Habla, comunícate, exprésate con todo lo que quieres que llegue para ti y verás que todo se canaliza. Vas a andar, bueno, belleza absoluta por fuera, por dentro. La belleza natural, la belleza incalculable. Una belleza extraordinaria en tu yo interior, en tu luz y afuera de ti. Pues aprovecha esta belleza que te están canalizando el día de hoy. Y todos tus proyectos y todos tus planes valen muchísimo la pena para que los lleves a cabo. Una gran capacidad con mucha, pero muchísima creatividad. Así de que saca todo aquello que no quieres. Saca todo aquello que dices como que mejor prefiero estar fluyendo en esta belleza, en esta creatividad. Saca todo lo que te estorba para que vengan estos cambios. Vas a hacer cierres, cierres de cosas que ya no quieres, de personas que no quieres, de situaciones que no quieres y de trabajos que no quieren. Así de que te va a llegar esta paz, esta tranquilidad, tomando decisiones de conveniencias a tu vida. Porque lo vas a hacer, porque todo el camino te lleva a éxitos. Definitivamente que sí. Para mis queridísimos cáncer el día de hoy, un liderazgo maravilloso. Claro, pues sol, Venus, Mercurio contigo. Wow, pues todo, todo tiene la fuerza energética para ti. Definitivamente el sol que entró desde el 20 te está dando como mucha comunicación. Te va a dar este liderazgo. El sol está fuertemente contigo y el sol te canaliza situaciones más extraordinarias. El sol, el sol te está iluminando tanto, 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 que todas las cosas que hagas vas a estar haciéndolo perfectamente bien. Tu comunicación de liderazgo va a estar perfecta. Vas a andar muy amoroso, muy amorosa. Es así, eso sí. Wow, de bonito y te van a dar muy buenas relaciones en el trabajo. Tienes fuerza, tienes poder para hacer las cosas y pues cosas diferentes que traes en tu mente. Proyectalas, proyectalas en tu trabajo para que todo se te dé por añadidura y todo lo que piensas lo vas a obtener. Así de que imagínate la fuerza tan grande que tienes. Pues vas a estar recogiendo cosas muy buenas porque has estado dando cosas excelentes y maravillosas. Pues vas a recoger lo que tú siempre das y todo lo vas a estar recibiendo, pero 70 veces 7. Wow, de bonito. Tiempo de canalizar todo, pero lo que más me encanta que el sol te dice, recibe todo en abundancia. El sol te da para que tomes muy buenas y grandes determinaciones. Recibirás todo con gran bienestar, con mucha seguridad para ti y para todos los tuyos. Así de que bonita época, bonito momento y sigue adelante. Para mis queridísimos Leo, wow, el sol está contigo. También te está alumbrando. La luz de Dios, bueno, te canaliza. Luz, luz, luz y más luz. Todo llega en luz preciosa, maravillosa, energética con los Leo. Muchísima creatividad que te dicen en esta carta. Fíjate cómo tienes la luz naranja con la luz dorada. ¿Qué más quieres, Leo? Mágicos, excelentes, magnéticos, energéticos, adorables. Mucha, mucha y muy buenísima energía. Todos tus planes se hacen realidad. Pues no los dejes a la mitad. Sigue, sigue, sigue con tus grandes anhelos. Leo, haces cosas nuevas, muy importantes y muy interesantes para ti. Eso lo dices, esto es bueno para mí. Pues vamos, no dudes, no dudes de tus posibilidades. Actúa ahora para que todo esté a tu favor. Vas a estar manifestando renacimientos increíbles a tu vida y renaces con cosas demasiado positivas, pero en una cosa exagerada. Positivo, positivo, todo lo que estás haciendo y pues tus buenas relaciones van a estar creciendo. Va a estar creciendo tu trabajo. Ya pertenezcas a un lugar de trabajo o seas una persona independiente o que tú hagas trabajos por tu cuenta perfectamente bien canalizado. Sí, si tú dices, sí quiero, sí actúo, bueno, exactamente como te lo acabo de mencionar, todo se te da. Así de que actúa y acciona. Buenas canalizaciones en lo económico. Tienes mucha fuerza para hacerlo. Tienes mucha fuerza para atraer lo que te convenga. Y dinero, dinero, dinero en abundancia que entra para tu vida. Aprovecha todo porque sigues de lujo, sigues de luz y sigues con grandes beneficios. Para mis queridísimos Virgo, muchísima sabiduría. En la sabiduría hay transformaciones, hay equilibrio, hay sanaciones, hay fuerza, hay muchas cosas vigorosas. Esta carta de sabiduría te está dando todo el poder y toda la gracia. Todo gira a tu alrededor, Virgo. Buenas energías vibracionales dentro de ti, fuera de ti, físico, mental, emocional. Eso me gusta, me gusta porque te hace crecer, crecer, crecer. Vas a estar manifestando buenas relaciones laborales y buenas relaciones sociales. No te enganches a personas metiches. No escuches palabritas ni situaciones. Mejor en el momento que estás escuchando a esa gente malintencionada, canta dentro de ti en tu pensamiento. Fíjate muy bien que estás cantando y verás que ni las frecuencias vibracionales se van a posesionar de ti. Estás recibiendo mucha, pero mucha creatividad, pero muchísima. Canaliza tus planes de vida y ordena. Ordena con tu creatividad lo que quieres. Cambia tus pensamientos, canalízalos en lo que te convengan, pero libérate, libérate para que estés actuando en una forma, uff, pero superior. Recibes buena economía y hay buenos reconocimientos ya que eres muy inteligente y esa inteligencia te hace vibrar, sentir, soñar y tu creatividad va a estar aumentando. Pues lleva para tu creatividad lo que mejor te conviene. Crea lo que tú quieres, lo que tú estás decidida o decidido a canalizar, hazlo. Y verás que vas a tener unos días más que excelentes, ya que están muchos cambios bastante interesantes porque va a entrar Saturno en Pisces y nos va a dar canalizaciones, bueno, diferentes. Diferentes con mucho poder, diferentes de estar analizando todo y Saturno en Pisces entra retrógrado. Así de que, bueno, pues nos da esa fuerza, ese mando, esa orden, pero también la nobleza. De ti depende la canalización de equilibrio que quieres sentir y proyectar para tu vida. Todo, todo, todo está en ti y todo lo vas a manifestar perfectamente bien. ¡Wow! De bonito. Hay mucha energía poderosa para ti. Para mis queridísimos Libra, alianzas contigo mismo. Libra, muy buenos trabajos, alianzas maravillosas, ondulaciones de creatividad, mucha sabiduría, trabajo, buenas relaciones. Sube, sube, sube tu trabajo porque vas a tener más responsabilidades. Y la alianza que tú estás haciendo contigo misma, contigo mismo, hay mucha, pero mucha labor, mucho trabajo. Organízate, organizate en estas nuevas alianzas energéticas que estás proporcionando para ti misma, para ti mismo y todo canalízalo. Es sumamente importante que estés en esta canalización superior, ya que te vienen y te siguen los cambios a tu favor con propuestas nuevas que dices, me conviene, lo tomo. No me conviene, sigo adelante, pero te salen cosas nuevas y maravillosas. Así de que estás de lujo con estas vibraciones y busca lo que mejor convenga a tu vida, está fluyendo, 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 fluye. Te están dando una visión de futuro, te están dando una visión para que sigas adelante, fluyendo, 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 fluyendo. Hay mucha paz dentro de lo que estás fluyendo, hay mucha alegría y algunos que quieren independizarte, independizarse lo van a lograr. Hay personitas en Libra que dicen, es que sí me siento con esa fuerza, me siento con ese poder, mis pensamientos están fluyendo energéticamente y todo lo vas a estar logrando. Algunos de Libra van a estar canalizando viajes, algunos de Libra quieren cambios de casa o remodelaciones. Bueno, pues así como lo están analizando, fluyendo se les va a dar. Todo te llega para que lo aproveches en el hoy por hoy, canalizando lo mejor que te conviene para ti y para los tuyos. Definitivamente, canalizas rapidez, fluidez y pues esa fluidez te está dando mucha luz dorada para que todo se haga realidad. Para mis queridísimos escorpiones, el potencial más fuerte que hay lo recibe perfectamente bien escorpión. Una inteligencia, aquí te están hablando que tienes un potencial abierto del tercer ojo, visualizaciones, percepciones, canalizaciones y estás en una luz totalmente dorada. Mucho, pero mucho, mucho potencial me sorprende porque siempre te dan a ti las cosas maravillosas. Así de que aprovecha tus intuiciones y tus percepciones con mucha inteligencia. Analiza todo y toma las decisiones con quién, con quién quieres hacer, con quién quieres canalizar, cómo quieres estar, cómo quieres que se canalicen las cosas. Todo lo debes de concientizar y todo lo debes de llevar perfectamente bien, canalizando las cosas maravillosas que llegan a tu vida. Y definitivamente te vas a estar dando cuenta. ¡Wow! Te están hablando de verdades, verdades. Te vas a estar dando cuenta de muchas cosas que están fluyendo a tu alrededor y vas a actuar en forma correcta. Mmm, te vas a dar cuenta de muchas verdades, de muchas personas. La carta te está hablando de verdades. Plutón en acuario que está retrogrado te hace actuar porque te enseñarán estas verdades. Y cuando tú veas las verdades, te gusten o no te gusten, bueno, pues vas a respirar profundamente y vas a canalizar. Al mismo tiempo que te vas a dar sorpresas con verdades que te vas a dar cuenta, bueno, te vas a sentir libre y vas a tomar decisiones bastante poderosas, bastante energéticas. Eso sí, con las verdades de sorpresa vas a tener mucha libertad para poder accionar. Fíjate cómo tu inteligencia, tu poder, tu gracia dándote cuenta, pues, ¿qué crees? Vas a lograr triunfos y vas a lograr salir adelante con energías vibracionales extraordinarias. Tienes el poder, tienes la fuerza, nomás eso sí, utiliza el perdón. Porque las verdades que te vas a dar cuenta, no quiero que se queden en tu pensamiento porque tienes muy buena memoria. Y si tú no perdonas y si tú no canalizas y si tú no te liberas, esos son pasos que te pueden obstruir en un futuro. Y yo te digo que lo mejor es canalizar, seguir adelante con una gran libertad maravillosa para que todo se te dé por añadidura. Accionar, accionar, accionar mis escorpiones para mis queridísimos sagitarios. Guau de bonito, un presente excelente y te están diciendo todas las canalizaciones. A ti te veo que tienes una terminación de mes de junio, julio, agosto, septiembre. Vas a estar perfectamente bien canalizando cosas a futuro, pero grandes, excelentes, maravillosas, con un potencial increíble. Sagitarios, analiza, analiza todo antes de tomar determinaciones y actúa en una forma correcta en tu trabajo, en lo personal y en la economía. Para que todo lo canalices a un futuro bueno, económico, de grandes, grandes pensamientos, grandes energías, grandes canalizaciones. Tu presente está hermosísimo, pero te dan seguridad en varios meses. Todo fluye en positivo para ti, Sagitario. Traes mucha paz, traes mucha tranquilidad, traes mucha alegría, que ese es un signo perfecto para ti. Y traes esa libertad para actuar. Vas a estar decidiendo cambios, cambios de persona que ya no quieres socializar, cambios de situaciones que no quieres socializar. Bueno, pues eso me da mucho gusto porque estás cerrando ciclos, ya que todo lo nuevo está llegando a tu vida y debes de aprovecharlo. La luna te canaliza situaciones muy perfectas. Fíjate que estamos en luna llena. Todo lo que estás decretando en este momento te llega, te llena, pero hoy te llega. Y la luna te está favoreciendo. Tienes que actuar perfectamente bien porque entra la luna menguante y ahí es donde tú vas a sacudir muchas cosas que tienes que estar soltando. Muy buena energía en conforme te está llevando el universo para que tú canalices cambios de conveniencia. Definitivamente que sí. Aprovecha lo nuevo que te está regalando la luna. Vas a tener muchas responsabilidades durante varios meses. Así de que todo lo vas a estar canalizando en la perfección porque vas a canalizar con mucha facilidad, mucha felicidad, muchas buenas cosas que te van a estar favoreciendo. La economía fluye también enormemente, hay abundancia, abundancia de dinero, pero me gusta lo que te están canalizando porque te están hablando con grandes verdades energéticas y vibracionales extraordinarias. Para mis queridísimos Capricornio, bueno, qué más quieres, luces encendidas, pero en exageración, luces maravillosas, una canalización bellísima, pensamiento con decisiones, pensamiento con el habla, pensamientos con las corazonadas. Bueno, pues agárrate porque traes triunfos, traes éxitos, traes abundancia, traes mucha prosperidad, mucha libertad y mucha autonomía. Wow, me encanta esta carta para ti. Saturno en Pisces que entra el 29 que va a entrar retrógrado, bueno, pues te va a dar un poquito de relajación. ¿Por qué te va a dar relajación? Porque Saturno es tuyo, pero como entra al signo de Pisces, hay mucha relajación y vas a estar avanzando con esa fuerza, con esa firmeza, esa seguridad, pero Pisces te da la relajación. Te dice, avanza con pasos grandes, firmes, energético, pero relajada, relajado, porque todo se te está dando por añadidura. Y te vas a sentir con una independencia que ni bueno, que ni te la vas a creer. Muchos pensamientos de creatividad que los vas a poner en práctica y todo se te está dando perfectamente bien. Una cabellera exagerada de creatividad, aquí lo manifiestan así, pero tienes una gran independencia. Todo se está canalizando en triunfos maravillosos para Capricornio. Se hace en realidad tu sueño, se hace en realidad tus decretos, pues no dejes de decretar. Entra con tu tranquilidad y con más confianza y ya verás que los cambios te van a estar dando sorpresas increíbles y maravillosas, extraordinariamente. Canalizando todo, 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 todo. Para mis queridísimos, Acuario, bueno, muchas ilusiones, muchas percepciones, muchas canalizaciones que estás haciendo. Una exageración de equilibrio que te están llevando con una cabellera dorada de inteligencia y de superioridad. Muy buenas vibras, Acuario, mucha alegría, mucha felicidad, nuevos planes. Estás demasiado positivo, estás demasiado positiva y grande, 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 grande. Pues haz de cuenta que eres una sola persona, un solo ser que sube, que sube al universo con esas ilusiones y wow, todo fluye para ti. Alineaciones planetarias que están a tu favor increíblemente, así de que no quites esa energía poderosa, no quites esa energía maravillosa que traes de mucho, mucho favoritismo para ti. Hay mucha admiración, mucha, pero mucha admiración de muchísima gente que está viendo, que te admira, que te, que quieres ser como tú, que quieres seguir los pasos. Ya que eres un ser totalmente maravilloso, eres un ser maravillosa y todo lo estás canalizando. Estás ayudando, estás fluyendo con mucha alegría y te llegan cambios. Estos cambios son para que tú pidas en exageración. Ambiciona las cosas en grado superlativo y así como las estás pidiendo, las estás canalizando, precisamente así van a llegar. Dinero, dinero en abundancia y eso te va a dar mucha alegría y vas a estar con cambios, cambios que quieres viajes. Algunos acuarios quieren viajar, cambios de casa, cambios de remodelaciones, cambios, 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 cambios con esta economía que te está entrando y te vas a sentir superior, te vas a sentir mágica, mágico y te das cuenta precisamente de lo mágico y extraordinarios que son los acuarios. Para mis queridísimos Piscis, una liberación absoluta. Estás en un renacimiento maravilloso y estás bueno en una liberación que te engrandece. Abre tus alas, caminas con las alas abiertas. Todo está fluyendo con tus pensamientos de cambio porque estás más que positiva, más que positivo. Todo lo estás canalizando en un positivismo y eso es porque te están inyectando esta energía y tus pensamientos son, bueno, como de superación, de decir, todo me llega, todo me lo merezco. Efectivamente, entrarás a Saturno a tu signo dándote mucha tranquilidad y ordenando tú lo que tú quieres. Aprovecha este Saturno que viene contigo retrógrato para que todo lo estés analizando. Tienes días que sí, efectivamente lo estás checando, checando y va a llegar el momento de actuar porque te dicen vienen comienzos nuevos totalmente maravillosos a tu vida y tienes que aprovecharlos. Todo está a tu favor. Momentos en que vas a tomar decisiones para ti, para los tuyos y aprovecha esa imaginación con los nuevos comienzos. Te coronan con una corona dorada para que todo te llegue perfectamente bien. Crece bastante tu creatividad porque todo se te va a dar. Todo lo que traías entre manos se te da. Todo, llévalo a cabo. Sigue, sigue, sigue. Vienen meses bastante maravillosos de abundancia pero en todos los aspectos. Fluye y no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Estas abundancias maravillosas que te corresponden y seguir adelante. Pues sígueme diario, lunes, miércoles y viernes 12 del mediodía, martes, gotitas de sabiduría y viernes donde los ángeles hablan directamente para ti. Suscríbete, toca la campanita, dale like y haz tu cita con Raquel porque tu mundo cambia. Haz la cita con Raquel y verás que todo se te transforma, se te da. Todo lo que tú estás pidiendo, todo lo que tú estás pidiendo, se te logra. Haz tu cita con Raquel, asigno de más 52-333-842-0955. Compruébalo, como muchos, muchísimas personas lo están comprobando. Así de que te espero. Y guau de bonito, como siempre te digo. Pues, te veo. A la próxima. Bye.